Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, mucho. Un gusto. Mucho gusto. Un poquito nervioso, más que nada ansioso. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Luis Miguel. Luis Miguel. Luis Miguel, de partida, cuéntame por qué quisiste venir a Got Talent. Canto de pequeño, la verdad que para mí me encanta cantar, ¿cachai? Siempre ando cantando por todos lados, en la ducha, en todos lados, la verdad. Me encanta. Ahora yo también canto en la ducha, pero esperamos más de la ducha acá, ¿verdad? Ya, te escuchamos cantar entonces. Disfruta de este momento. Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por qué lo haces Hace cositas Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que no quise más problemas Con tu amor Que te vas a ir con él Está muy bien Yo no me opongo Que seas feliz Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Pero te voy a advertir Que si vuelves Otra vez No, no, no respondo Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que no quise más problemas Con tu mentiroso cochino traicionero de su amor Yo sé de un tonto que te quiere Y que se enamoró de ti Sé muy bien que los dos se entienden Y que los dos se ríen de mí Crees que no me daba cuenta Pues ya ves que no es así Te pareces, te pareces, te pareces tanto a mí Que ya no puedes engañarme Bueno, don Luis Miguel Hay cosas que hay que perfeccionar de todas maneras Primero que nada el uso del micrófono En los momentos más potentes Alejabas el micrófono, no estás acostumbrado a eso Y es ahí donde uno tiene que escuchar todo el sonido Con su máxima expresión Creo que tienes que cuidar más El aspecto musical Probablemente tal Que el histriónico Porque el histriónico está bastante desarrollado Quizás Quizás no es necesario tanto Me sorprendiste Eres menudito, chiquitito Y de ti salió Una voz potente Y además Lo que más me gustó de ti Es tu actitud De verdad te lo digo Yo creo que si uno tiene una actitud como la tuya Donde sea que se para La gente te mira Te pone atención Y te cree Yo te creí absolutamente todo lo que me dijiste Y tu forma de gesticular Me fascinó No sé por qué Pero me encantó Me gustaste Me hiciste sentir cositas Y me gusta sentir cositas Me desperté Me desperté Empezaste a cantar Y me desperté Me despabilé Y como que me Me atrapaste Es la primera vez que siento cositas Así que yo Te agradezco por eso ¿Verdad? O ustedes también Yo los escuché No se hagan Yo los escuché Les hacía sentir cositas también A ver querido Luis Miguel Este jurado tiene toda la razón En todo lo que ha dicho ¿Excepto? Un cantante no puede estar así Un cantante es una estrella Dices que has participado En diferentes castings ¿Te han dado opiniones En esos castings? Usted también me dio una opinión ¿Sí? ¿Y te mandé para la casa? ¡No! Sí Pero esa vez no me dejaron cantar Don Antonio Ok Mira Tienes un problema De vibrato Tienes un problema Los estacatos Tienes un problema De actitud Pero tienes Tienes una tremenda voz Con un buen coach Yo creo que tú puedes dar mucho ¡Ah! Y con mi olfato Con mi olfato Voy a ser el primero En votar y decir ¡Sí! Tienes una oportunidad Oye ¿Qué es lo que te emociona En este minuto? ¿Te puedo preguntar? Usted no se imagina Todo el tiempo Que he estado Visitando casting Llevo años Buscando casting Talento chileno Rojo Mecano Los que se imaginen Y que me digan Que sí Entonces Para mí Es un placer Decirte que para mí Es un gran sí Muchas gracias Perdón Perdón Ven, ven, ven Este es tu momento Disfrútalo Apodérate de todo Somos todos tuyos Vamos para casa Pero de verdad Disfruta este momento Y qué bonito Ser Testigo De un nuevo sí Con tres sí Ya estás dentro de Got Talent Muchas gracias Muchas gracias Pero Vamos a escuchar A Pancho también A ver si son cuatro o sí Vamos a ver Vamos a ver Ah, momento Momento Bueno señor Lo que se ha dicho Todo es muy cierto Creo que Se nota Tu energía Tus ganas Tus deseos Creo que es importante Que recurras A la cadena Para mejorar Todo el talento Que tienes Y por supuesto Que sí También Muchas gracias Muchas gracias Bienvenido a Got Talent Gracias Nos vemos muy pronto ¿Me puedo despedir? ¿Me puedo despedir? Por supuesto Quiero agradecer A toda la gente Que ha confiado en mí Que ha creído en mí A la gente de Constitución Toda la gente Que me ha ido apoyando A mi esposa Y a todos mis hijos Muchas gracias Bienvenido Gracias